Más rock Nos pidieron un temita de alegría Ese hombre me dice Tienes que Cantar un tema de alegría Pero yo lo voy a cumplir su deseo En ese día Especial, el día de las madres Para que me recuerdes Y me lleves en el pecho ¡Sabrosura! Maestro Para Mi amigo Ricardo Que tiene la mesa número 1750 Con toda la batería en serio